No hubo fútbol y nosotros estuvimos con Miguel Nievas Escobar y el Loco Pago. Una nota muy divertida, vos no te la podes perder. Vivila acá, el sentimiento antoñano. Bueno, estamos con Sebastián Hernando de Lerma, hincha de Juventud Amorí. Amorí, Amorí siempre, antoñano acá de chiquitito nomás. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No, no, el censo. El censo. El censo de la cerveza. Bailando por una birra se llama. Bueno, ahí está Colo Nievas Escobar, mira. ¿Cómo? Cuadrazo, cuadrazo, cuando tiene que... No, 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 ¿cómo que no le dijeron lo mismo? Lo bancamos, lo bancamos a morir. Bueno, saludos para alguien. Saludos para todos los chicos de Santo del Peña, hablando de Lerma, que siempre vamos a la cancha, hacemos la guanta. Imagino que vieron el programa, ¿no? Sí, sentimos, está bueno. ¿Qué tal? Una más, una más. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chau. 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 Hablando con algunos hinchas, ¿no? Que te reconocen ya acá en Salta. Sí, no, acá en la Córdoba está lleno, no, allá también en la esquina están las verdulerías, están todas, así que contento, la gente te apoya, siempre te está dando ánimo, así que contento por eso, saber que la gente de juventud tiene un aprecio por uno, ¿no? Sí, no, más los mate, ¿no? Porque, o sea, play no tenemos, solamente cuando viene Chalar, que él trae la play de él, así que... Bueno, acá Juan vive arriba, así que siempre, o sea, o voy yo arriba a la casa de él, o él baja a la mía, ¿no? Así que ahora ha venido Emma, el Ebor, siempre están viniendo, la única hincha pelota es la mujer del maestro, que grita, no se calla nunca, así que no deja dormir las siestas, Diego, fenómeno, así que... Tuvo la mala suerte de lesionarse, pero no, siempre está, siempre nos está apoyando, así que... Lo único que si puede es que la mande la señora Rosario, porque ya no la aguanta nadie. Mira, quiere que el filé bailando, ¿no? Se divierten los muchachos, ¿no? Sí, no, está todo bien, sí. Bueno, Colo, ¿te parece que vamos a verlo a tu amigo y compadre dentro de la cancha, el loco, Padua? Sí, sí, ahora no sé si te va a querer atender, porque está agrandado con los tres bales que he hecho, así que... Vamos, si no nos atienden, pegamos la vuelta. Estamos siendo a la casa del loco, Padua, acá adelante está sentado, Miguel Nievas Escobar, a ver si la cámara me lo toma. Así que está agrandado ahora, Padua? ¿Eh? ¿Qué le hagas? Así que está agrandado ahora, Padua? Ahora vamos a ver si sale, vamos a ver. No sabe que que espere afuera, porque si no, no va a bajar, no quiere hacer una nota después de que ha hecho tres bales. Che, ¿y qué? ¿Este viene con algún regalito, la nota o no? Bueno, te vamos a regalar una camiseta, así o así. Yo quiero algún viaje a Umaguá, acá, eso, qué, no sé. No, no, no. No, pero es que... Vamos a escuchar lo que dice el loco, Padua. ¿Cómo? Que espere cinco minutos, chile. Bueno, ahí hablá, te están haciendo una nota vos. Ah. En serio, ahí está el micrófono. No importa. Corto, corto, Padua, vamos a ver cuando baja. Vamos a ver, pero cinco minutos. ¿Qué hacen, en esos cinco minutos? Maquillando, poniéndose el pelo acá, porque no tiene pelo, ¿viste? Se debe estar poniendo lindo para venir, pero si no, no baja. Si no le decía que veníamos nosotros, no se ponía nada, digamos. No, bajaba así nomás todo, con ojota. ¿Cuánto se demora, Padua, eh? Llevan más de cinco minutos, ¿eh? Más de cinco minutos. Para mí que no cree, porque le he dicho baja que te quieren hacer una nota, pero para mí que no cree. No cree o los tres goles eso no lo dejan, no lo dejan bajar. Después cuando viene él, no le voy a decir que lo estoy matando. Vamos a tocar el gol, porque se demora tanto, Padua. ¿Qué te he tratado? Padua. No, ahí baja el Padua. Ah, bueno, listo, lo estamos esperando. Hace una hora treinta que nos estamos esperando a Padua. Bueno, ya, ¿qué puede ser? ¿Qué otra explicación podemos tener? Y no, los goles, los goles. No hay otra explicación. Él no era así. ¿Cómo era antes? Antes de los tres goles, ¿cómo era? Antes todos los días llevaba el termo y con el mate, ahora ya no. ¿Tipo tranquilo, perfil bajo? Sí, sí, ahora no sé, capaz que se lo han subido los goles de cabeza. Seguimos esperando a Padua, ya no estamos durmiendo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No, no quiero ir a trabajar. Tengo que entrenar, esperá. Tengo que entrenar a las nueve. No, no, pero si se suspendió la fecha. ¿Qué hora es a todo esto? ¿Qué pasó que no viene? ¿Cómo era tanto? No, no sé, no sé. Para mí que Morza tampoco le habrá dicho. Vamos a echarle la culpa a Morza también. Para mí que Morza le está haciendo que da más. Pasaron como dos horas y media. Padua no baja. No sé si son los goles o... Vamos a ver. Ahí está probando que colo, a ver. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Loco? Sí, boludo. Pasa que loco se estaba bañando. Ahora se estaba cambiando. Ah, no, porque acá la gente pasa por la calle y dice que ya porque hace tres goles no tira esa nota, no sé. Por favor que baje, dice. Sí, boludo. Bueno. ¿Se está cambiando? Sí. No sé, no, yo no lo esperaba mucho. No sé, capaz que son ustedes, no. Yo entraba nomás, así que... Ya no quiero esperar más. Tengo miedo que pasó. Algo inesperado. El centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó. Lo que no quiero decir. Si tan solo cruzarás la puerta en este instante delante de este fuego que miro sin remedio hay una llama que te llama. Padua no aparece. Nosotros seguimos acá. Ahí lo ven. Ahí lo ven a Nievas Escobar con... Vente, ¿qué pasó, amigos? Nosotros seguimos esperando. Vení, vení, vení. A ver, vos que lo conoces. ¿Se hace el cerebro? Ah, ahí está la sonrisa. ¿Se hace el cerebro? Sí, sí. ¿Canchero? No, así. ¿Siempre se viste así? No, no. No, esto es una... No la conozco, esa ropa. La primera vez que se pone. Para ustedes. Ah, para nosotros. Sí, sí. Bien. Lo dejo, lo dejo, pues. Bueno, lo dejamos con el loco Padua. ¿Cómo pensás que hablo el colo de vos? Bien, ¿cómo va a hablar? Después cuando viene en él... No le voy a decir que lo estoy matando. ¿No le voy a decir que lo estoy matando? No le voy a decir que lo estoy matando. Qué bravo, mirá. Yo cuando la señora estaba teniendo familia, lo invitaba todos los días para que no se sintiera solo, ¿viste? Ah, no. Hoy vino a comer y no trajo nada, nada. No, 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 no. ¿No será por el censo? No estaba contando que no trajo nada. Puso la excusa del censo, que estaba todo cerrado. Sí, sí, sí. Esa excusa la ponen siempre. ¿Ves la primera vez entonces que te lo hace? No, no, no. Siempre viene a comer, pero nunca trae nada. Por el tema de la demora, nos contaba. Dice, se está bañando. Debe estar dukeándose para salir para la tele. ¿Eso era así o...? No, no, no. Mentira, mentira. ¿Está observando todo siempre? ¿Estás usando la remera que te regalamos? No, no, no. ¿Directamente no? No, 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 no. Porque la dejé ahí y se arrugó todo. Así que ahora la tengo que llevar a lavar y a planchar. Decía el coro, ¿quiénes son los que más duermen? ¿Los que más comen? Desde tu punto de vista, ¿quiénes son los que encabezan la tabla en este sentido? El que más come es él. El que más come es él. El que más come es él. Sin duda, sí, sí. Él decía que Cáceres. No, no, el que más come es él. El que más come es él. Tenemos hecho bastante amigos, así que ahora que está solo viene. Cuando está la germo, no la dejan salir ni a la esquina. Cuando viene la germo, desde el entrenamiento a la casa, es la casa del entrenamiento. Bueno, ojalá, gracias por la nota y... Ojalá, ojalá, sí, sí. Depende de todo, no de mí. El doble del colonie va a ser escobar. El doble. ¿Ustedes están viendo acá? Sí, el doble. Recién estaba con nosotros. Ahí está, pasó el doble. Bueno, así terminamos la nota. Gracias. También estuvimos en el barrio Santa Clara de Asís. Otro barrio muy antoniano. Vemos las pintadas en este barrio antoniano. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el barrio Santa Clara de Asís. Acá vinimos a grabar nuestro programa. Acordate, si querés que tu barrio también figura en sentimiento antoniano, tenés que enviar un mail a esta dirección que se está haciendo en pantalla. Pero ahora, vamos a charlar con los creadores de este dibujo, con los creadores de aquel trapo del frente, a ver si la cámara me sigue. Bueno, acá me voy a sentar con los muchachos. Bueno, ¿todo bien? Bueno, este trapo lo hicieron ustedes, obviamente, igual que el dibujo del frente. ¿Hace cuánto que viven acá? ¿Cómo es la cosa? No, acá ya vivimos hace ocho años, más o menos. Conocemos todos desde pibes, ya, digamos, así. Y ya ellos vivían en la cuadra de la cancha de juventud. Y bueno, nos fuimos haciendo antoniano y nos juntábamos en la lerma, así. Y bueno, quedó acá encima la bandera para que te presente el barrio, ya. ¿Es el encargado de pintar? ¿Quién es el que tiene alma de dibujante acá entre todos ustedes? A ver. No, me dice no. No, todos somos, todos los pibes, digamos, lo que hacemos, lo hacemos todos juntos, así. Todo, digamos, la bandera, la pinta de yo, compadre, así. Y bueno, ya tiene su viaje largo también, gracias a todo, digamos, cuando puede viajar uno, la lleva, digamos, en la cosa que siempre está presente. ¿Cuál es la premia para ir a la cancha, por ejemplo? No, la premia nos juntamos así con los pibes. Tranquilo. Coca, tranquilo. Coca, tranquilo. Coca, tranquilo, así, bueno, y ya, fetejando de temprano nomás. Estaba haciendo la previa, ya me acordé a temprano, lo trapo con la vagancia y nos quedamos después hasta el final ahí, de fiesta, como siempre. ¿Cuál fue el gol que más se gritó? A ver, me imagino el mismo que hace poco nada más. Tiro de Rilauro sobre la hora.